¡Que se cae! ¡Que se cae el fuego! ¿Pues qué podemos hacer? ¿Eso lo tú? ¿Puedo hacer yo? Mira, tenemos que darle a la palanca esta palanca. Tenemos que subir por aquí, pero está tapado el agujero. No podemos porque hay una plataforma. Tienes que quitar la plataforma dándole a la palanca. Muy bien, ya está. Y ahora ya podemos subir por la escalera. Tienes que saltar mientras andas. A la vez que andas, salta. Pero tienes que andar. No, en mí. ¿Aquí? Y ahora salta. Eso es. ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Una puerta! Vámonos a otro sitio. ¡Ah! ¡Un conejo! Te ha comido el conejo. ¡El conejo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Muy bien! ¡Ya vas para atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya vas para atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!